Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un trajecito. Por ahí tenemos un instrumento que lo tiene Estefi. Estefi, muéstrales qué es. Bueno, es esta cinta que le voy a estar haciendo un trajecito bonito a Angélica. Angélica, como ven, está ahorita así. Entonces, le vamos a hacer el trajecito. Y ustedes van a ver cómo le queda. Sí sé, sí sé. Pasé con 10 matemáticas. Uy chicos, ¿ustedes vieron lo que yo estoy viendo por acá? Se ve bien. Sí sé, sí sé. Sí sé, pasé con 10. Quiero ver si ustedes dirán si le queda bien o no le queda bien. Bueno, mi chico. Esto está demorado. Le cogí algo, chicos. Para ustedes, no lo vean impacientemente. Este lo podemos cortar. Ni se te ocurra alzarlo de un solo, ni se te ocurra. Aquí va una u otra. Sí, claro. Aquí va otra. Y una u otra más. Es para que no vean Hasta que esté listo ¿Te pongo otro ahí nomás? No sé Pone otro Sí, pero... No, no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, no se puede hacer eso No, no se puede hacer eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por puta Diga que se escucha No Dejé de que sepas Pero la otra estaba peor Claro Chicos ya Nomás termina Falta un poquito No se impaciente Que ya va a ver ¿Cuándo ya? Si no, tu vía de la cabeza ¿No? No se Te va a ir No se va a ir Te va a ir Quítate